Rostros de alegría, satisfacción y agradecimiento reflejan los beneficiarios del programa Proas de Isagen en convenio con la diócesis de Barranca Bermeja que desde el 2018 ha fortalecido las habilidades para la vida en las comunidades de la playa, el peaje y tienda nueva del municipio de Betulia. Para mí Proas es muy bueno, ¿por qué? Porque ellos están con los adultos, con los jóvenes y con los niños y yo he notado un cambio bastante grande con los niños porque desde que ellos llegaron los niños son como más respetuosos. Que las emociones no sirven para la vida, por decir, también me enseñaron a controlar la rabia, me enojaba mucho y no era capaz de controlar a Meneza. Me enseñaron a controlar la rabia, a no reírme de otras personas cuando hacen las cosas mal, me enseñaron a jugar baloncesto o asque. Gracias a este programa, 60 familias, entre las cuales se encuentran 40 niños y 20 jóvenes, se han beneficiado con talleres lúdicos en fortalecimiento de habilidades psicosociales y juntas de acción comunal. Había alguna dificultad para afrontarlas como teóricamente, para reconocerlas y sobre todo para vivenciarlas, por lo menos el tema de relaciones personales, el tema de la empatía, es un tema que a veces es un poco complicado porque se presentan agresiones verbales, físicas. Pues antes era como el conflicto entre los vecinos, también eso con los niños, el respeto, entonces ya ahorita pues obviamente ya hay como más unión, hay más respeto, ya las comunidades hacen como más, ¿qué vamos a hacer?, ¿nos vamos a reunir? Y ya como hay como esas entre las familias, ya hay más unión. Hemos logrado abrir nuevos espacios de participación, nuevos puntos de encuentro, las comunidades, tanto padres de familia como jóvenes, han empezado a desarrollar unas habilidades para la vida muy importantes en temas del diálogo, de la concertación, de la escucha y de otros valores que son muy importantes para el desarrollo en la vida personal, familiar y comunitaria. Con el programa se logró fortalecer las habilidades motoras de niños y jóvenes por medio del arte y el deporte y en los núcleos familiares empleando la pintura, las artesanías y la bisutería. Creo que estas actividades beneficiaron de buena manera tanto en mi vida como en la comunidad porque fue una forma de aprendizaje y entretenimiento para nosotros que teníamos bastantes tiempos libres. Las habilidades para la vida ya en su aplicación se nota mucho el esfuerzo porque las personas participan más activamente de las actividades comunitarias, se comunican de una manera más asertiva diciendo ellos, pues no, yo coloco de esto, yo coloco lo uno, yo sí puedo trabajar en ese día, tal hora. Muchas gracias por querer en el proyecto, por participar de él, por aprender de él y por fortalecer esa construcción que se ha venido dando de lo que es comunidad. Solidaridad. Organización con la comunidad. Apoyo múltiplo. Planeación. Trabajo en equipo. Servicio. En este año se continuará trabajando con estas comunidades con el fin de fortalecer sus vínculos como colectividad, sus relaciones interpersonales y de esta forma contribuir al desarrollo comunitario en el territorio. Gracias. 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 Gracias.